¿Qué es el Lunes Santo? Todos los hermanos mayores que han pasado y las sucesiones que ha habido consecutivas han hecho un día prácticamente fabuloso en todos los aspectos, donde la unidad impera y donde prácticamente seguimos con esa naturalidad que te acabo de comentar. No existen grandes retos como tal. Es seguir la línea en que los ex hermanos mayores y los ex delegados del Lunes Santo han ido marcando. Pero indiscutiblemente todas las hermandades han ido creciendo en mayor o menor proporción y está claro que tanto la hermandad de Poligón de San Pablo como la hermandad de San Gonzalo como la hermandad de la Redención también es una hermandad que ha ido creciendo de una manera más espectacular, podríamos llamarlo así. Pero que el día como tal es un día que lo tenemos muy bien focalizado en donde no hay grandes problemas, en donde sí están localizados los pequeños problemas que en un momento dado podemos tener y en donde prácticamente todas las hermandades lo que quieren es cumplir los horarios. Por lo tanto, ese crecimiento que ha habido de esas hermandades como tal asumen perfectamente los tiempos de paso que tienen y por lo tanto ahora mismo tampoco se puede abrir mucho más. Una noticia auténticamente de alegría y de júbilo como tal, que una hermandad del Lunes Santo, la decana, además la fundadora, pues haya sido afectada en este caso lo del año jubilar. Por lo tanto, es motivo de satisfacción para todas las hermandades del Lunes Santo. La hermandad del Museo como tal, estoy seguro que va a tener un día dedicado a la hermandad del Lunes y allí estaremos. Yo creo que el Papa también un poco en la línea de que la palabra que tanto me gusta de naturalidad en las cosas, naturalidad en los caminos, naturalidad en todo lo que se va haciendo poco a poco, pues yo creo que el Papa Francisco igual. Son regalos del Espíritu Santo, van sucediendo, pues papas y todos como tal dejan su impronta. Yo creo que el Papa Francisco quizás, por ser un poco más joven, más abierto, más ameno, más campechano, podríamos llamar, pues lógicamente está calando más en la gente, en el pueblo cristiano, pero no por ello significa que los anteriores, pues lógicamente su labor también lo hayan realizado. Creo que el Papa Francisco da ese aire fresco que también es bueno para la Iglesia y creo que si nos metemos dentro del mundo de las hermandades y cofradías, pues nos va a dar grandes lecciones. Bueno, lo hay. Desde hace 15, 20 años para acá la actividad cofradías se ha incrementado muchísimo. Yo recuerdo cuando joven, prácticamente había los cultos de cuaresma, quizás el día de la semana donde se celebraba la misa de hermandad y poco más. Cuando llegaba la cuaresma, la semana santa, pues lógicamente sí, pero después bajaba bastante. Ahora hay una proliferación de actos y de eventos bastante importantes. Pero bueno, que también lo da la dinámica y la vida que tiene la cofradía. O sea, lógicamente las hermandades sabemos que es una gran vertebración dentro de la sociedad de Sevilla. Por lo tanto, en fin, esa actividad diaria es lo que te hace que tengas que asistir también a actos cuando te invitas, lógicamente. Pero no por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de su capacitación. Una persona que reúna un perfil para dar un bregón de Semana Santa no tendríamos por qué mirar si es hombre o no mujer. Yo estoy seguro que más tarde o más temprano llegará la figura de una mujer como bregonera de la Semana Santa. Estoy convencido de ello. Pero no por el hecho de ser mujer, que quiero dejarlo claro, sino por que tiene esa capacitación. Una persona cofrade, responsable, cristiana, en donde lógicamente tiene que ser una persona que viva, que viva nuestra fe. Y por lo tanto, algún día estará en el atril de ella. Bueno, eso ya lo regulan los estatutos nuevos, ¿no?, aprobados recientemente, en mayo de este año. Hombre, yo creo que ahora mismo ya existe, digamos, la letra en donde ya son las propias hermandades o son la asamblea las que tienen que determinar, o los plenos lo que tienen que determinar, eso reparten. Por lo tanto, yo creo que no hay que darle más importancia de la que tienen. Yo entiendo que ya eso está ahí, que poco a poco también es un bebé, podríamos llamar todavía, en los estatutos, y por lo tanto todavía necesita su tiempo de asentamiento. Pero por lo tanto está regulado y regulado. Las hermandades de Lunes Santos, desde hace también 30 años aproximadamente, realizan una gran labor social. De hecho, hay dos acciones sociales durante el año por las hermandades de Lunes Santos. Una se celebra el sábado víspera de Navidad, el sábado más próximo a la festividad de la Navidad. Y la otra se realiza el sábado de Pasión. Posiblemente este año, pues, cambiemos ese sábado de Pasión por el miércoles de Pascua, que tenemos otro acto. Precisamente porque el sábado de Pasión es un día bastante complicado, ¿no?, muchas hermandades están ya en los últimos preparativos. Pero son dos acciones sociales durante el año, en donde todas las hermandades de Lunes aportan una cantidad, y que esa cantidad va destinada a la entidad benéfica, a la asociación y demás, que haya elegido la hermandad que la organice. Se agrupan como tal. Son 30 años, al menos, te digo, de esa acción social conjunta que funciona bastante. Son 30 años, al menos, te digo, de esa acción social conjunta que funciona bastante.